Bueno, bienvenidas a este ciclo de charlas, Camino del Alma. Este ciclo de charlas nació después de tomar acción con una corazonada. ¿Cuántas veces dejamos cosas guardadas en un cajón porque tenemos sueños, tenemos algo, un video, un proyecto y por decirlo, lo hacemos mañana, pasado, queda en un cajón y nunca lo hacemos? Bueno, en este caso dije, bueno, vamos a este ciclo de charlas para dejar. El objetivo es un granito de arena presentando cada semana distintas terapias, distintos terapeutas que si bien a veces algunas terapias se repiten, en realidad son únicas, porque cada terapeuta le pone su impronta, su sello y su empatía, por lo cual seleccionás un astrólogo y no otro, por más que los dos sean súper buenos, porque no sé, sentís como una vibración diferente con uno con respecto al otro. Así que a veces se repiten las charlas, pero son charlas diferentes. Así que bueno, hoy vamos a hablar de astrología, de flores de Bach, que es un tema súper interesante. Bueno, en la charla anterior hablamos con Rupi de naturismo, cómo es la onda naturista y cómo cuidarnos por dentro, por fuera, el templo del alma, nuestro templo que es nuestro cuerpo, cómo cuidarlo y cómo estar más despierto a lo que metemos, porque de alguna manera repercute en lo que se ve de afuera, en cómo sentimos. Así que bueno, eso sería como la introducción. Y bueno, Clau, un gusto, un placer enorme tenerte acá en este Zoom, en esta entrevista que tenemos, Ted a Ted, que va a quedar en el Instagram para que la gente sepa todo lo que haces, ¿no? Podemos arrancar, siempre tenemos una pregunta disparadora, que es, ¿qué quería hacer Claudia Mieles cuando era niña? Claudia Mieles cuando era niña quería ser arquitecta. Ah, mirá. Sí, 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 me fascinaba la construcción. De hecho, yo me crié en un pueblo muy pequeño, en La Pampa. Ajá, pampeana. Y me vine a estudiar arquitectura a Buenos Aires, hasta que me di cuenta que no era por ahí. Y a mitad de la carrera me agarró una crisis terrible, donde bueno, abandoné la carrera. Y ahí, bueno, mi vida tomó otro giro. Pero sí, hoy si pienso qué tiene que ver la arquitectura conmigo, tiene mucho que ver. Porque soy una constructora desde otro lugar. Siempre estoy en la búsqueda y construyendo. Y ayudando a construir también. Esa fue la vuelta que dio la arquitectura acá. En mí. Que lo que estoy haciendo en este momento es ayudando a construir una vida mejor, una mejor manera de estar en el mundo. O por lo menos es lo que intento. Qué lindo, porque es muy lindo cuando hacemos esta pregunta disparadora. Y te digo, Clau, en todos los casos, hasta ahora, es muy loco. Las personas terminan haciendo lo que querían de alguna manera hacer cuando eran chicos. Entonces eso te dice, bueno, evidentemente cuando uno está, encuentra un poco su camino, o encuentra un poco su propósito, y por donde quiere, y realmente se siente como más conectado con el universo, es cuando en realidad le diste cauce a eso que querías, y que sin las creencias, y no puedo, y lo que quizás, y lo por qué, y por qué no. Y por qué sí, terminamos haciendo eso que queríamos. Cuando somos chiquitos somos sabios. Y después durante la vida empezamos a las dudas, las cosas. Pero es maravilloso volver a eso, ¿no? A esos sueños que teníamos de chiquita. Así que, genial, re lindo. Sí, 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 sí. Yo así me siento. Siento que esto tomó otro cauce, pero el sentido es el mismo. Sí. El sentido es el mismo, porque hoy, desde haber incorporado otras miradas y demás, nuestro cuerpo es nuestro templo, es nuestra casa. De alguna manera es nuestra casa. ¿Y quién habita en esta casa? Claro. Entonces lo que yo estoy ayudando, o lo que intento ayudar, es a construir una vida mejor dentro de esa casa. Claro. De alguna forma, está vinculado. Está vinculado. Me encanta. Bueno, bienvenida Susana. Bueno, buenísimo. Genial conocerte un poco más. Bueno, y contanos un poco, vamos a arrancar. Lo que vemos es que en muchos casos también, todas las personas que vamos entrevistando, no hacen una sola cosa, sino que van incorporando conocimientos y cosas para ofrecer algo como mucho más completo, mucho más global, y adaptarse realmente a lo que uno del otro lado va a buscar. Así que, con vos vamos a hablar de astrología y de flores de Bach. Si querés, arranquemos con este tema, que no hablamos hasta ahora, de las flores de Bach. ¿Qué son las flores de Bach? Las flores de Bach son unas esencias. El doctor Bach, que nació en 1880, o sea, hace mucho, mucho tiempo, que era médico. Era médico, fue bacteriólogo, estaba muy preocupado porque la medicina no reunía determinadas condiciones que él creía que eran necesarias para estar mejor. O sea, él veía que la medicina iba tomando un rumbo mucho más materialista, y él tenía concepciones filosóficas. Él creía que existía un alma y que ese alma tenía que ser partícipe dentro de una sanación, y que lo que generaba la enfermedad era cuando el alma y la personalidad no estaban en equilibrio. Así es como Bach arma toda su... De alguna manera es lo que lo corrió de su camino, y que todo esto tuvo que ver con una crisis existencial de él. Primero una crisis física, donde le encuentran una enfermedad terminal, de la cual se recupera. ¿Él? Él se recupera, sí. Le dijeron que en tres meses se moría y él se fue del hospital donde estaba internado y empezó a hacer toda esta investigación con las flores, que ya las venía haciendo, pero empezó a tomarlas él, a consumirlas él. Y bueno, y así fue como Bach genera este cambio dentro de la medicina y comienza a probarla con otras personas, ¿no? Y empieza a darse cuenta que... Realmente lo hace habiéndolo probado y comprobado. Eso es como... Está bien, porque hay muchas veces alguien que te dice, bueno, hace esto y nunca lo probó, pero qué bueno seguir a alguien que realmente lo probó y da fe que funciona, ¿no? Exacto. Y aparte, en ese momento la humanidad, sobre todo Europa, estaba en una ebullición de cosas nuevas. En ese mismo momento estaba Freud armando el psicoanálisis, estaba Steiner armando la antroposofía. Había mucha gente en Europa que estaba, muchas personas estudiosas, ¿no? Que estaban generando un cambio, que es lo que hoy estamos viviendo con mayor soltura. En ese momento estos tipos estaban todos locos. Claro. Para la gente, esta gente estaba muy mal de la cabeza, ¿no? Pero bueno, ellos fueron probando y así como esto se empieza a abrir. Claro. Hahnemann con la homeopatía, ¿no? Sí, y una de las preguntas que me habían hecho cuando íbamos a hablar de esto, me decían, ¿cuál es la diferencia entre homeopatía y flores de Bach? Bueno, en realidad la homeopatía trata síntomas físicos. Las flores de Bach no, las flores de Bach trabajan con las emociones directamente, que gracias al trabajo con las emociones se pueden curar algunas patologías, algunas enfermedades. Sí, puede ser, pero primero lo que se trabaja es la emoción, con lo cual trabajamos. Una persona llega a la consulta porque está triste, porque está ansioso, porque está con crisis de pánico, pero no llega, o sea, yo no puedo ayudarlo si él viene diciéndome que tiene un síntoma físico. Yo lo que voy a ir es a buscar la emoción. Es la emoción. ¿Y cada cuánto se toman las flores de Bach? Una vez que alguien va y te pregunta algún tipo de... Las flores, lo ideal es hacer un tratamiento, porque si no es como un poquito de algo y pienso que ya está y no es así. Las flores trabajan por capas. Hoy siento una emoción, no sé, por decirte, estoy muy ansiosa. Entonces, vamos a trabajar con una flor que es para la ansiedad. Pero una vez que terminemos con esas flores, con esa toma que va a durar 20 días, seguramente va a aparecer otra cosa. Entonces, en las terapias de flores se habla que el trabajo lo que hacemos es de a capas, vamos sacando capitas y capitas hasta llegar a qué es lo que genera este malestar con el que la persona llega. Claro. ¿Sí? Entonces, los tratamientos, lo ideal sería entre 3 y 6 meses dependiendo de con qué es lo que llega la persona. ¿Y se toma todos los días? ¿Cuántas veces por día? Se toma todos los días, 4 gotas, 6 veces al día. Hay algunos terapeutas que utilizan el método de 4 veces por día. Yo, sobre prueba y error, terminé decidiendo que 6 veces por día es mucho mejor para la persona. Hay otra cosa que sucede, porque los tiempos de hoy no son los tiempos en los que el doctor Bach organizó este sistema. En esa época todo era mucho más lento. Hoy tenemos otras necesidades, otras velocidades. Entonces, bueno, esto fue, fuimos probándolo algunos terapeutas y, bueno, y hoy muchos están trabajando de esta manera. Claro. ¿Y qué pensás, Clau, de las flores de California que algunos hablan? ¿Qué son las flores de California comparadas con las flores de Bach? Mira, hay un montón de sistemas, ¿sí? Bach fue como el iniciador de este trabajo con esencias florales y luego aparecieron otras. En cada lugar hay una flor, hay de Australia que son las de Bush, las de California, acá en Argentina también hay flores. Y yo creo que cada flor, cada sistema, no es que un sistema invalida al otro, cada sistema tiene su fortaleza. Por ejemplo, yo no conozco mucho de otras flores, si algunas de California, de hecho yo he tomado, no hice, yo no estudié flores de California, pero me parece que es sumamente interesante. En las flores de California hay como más cantidad de flores y aparte va a otro determinado, es más específico para determinadas cosas. las flores de Batch están como divididas en siete grupos, por ejemplo, en California hay una flor para trabajar todo tema que tenga que ver con la madre, o hay otro que tiene que ver con el padre. En Batch no, Batch es como más amplio, porque es lo que fue el primero que inició. Ah, perfecto, genial, buenísimo. Y después, una pregunta, ahora, con todo lo que estamos viviendo y demás, a distancia, vos podrías hacer algún tipo de, cómo decir, de sugerencia o de tratamiento para alguien, o realmente tenés que ver a la persona, o simplemente si alguien te llama y te dice, mira, Clau, me está pasando esto, esto y esto, vos podrías recomendarles o prepararles, vos las preparás a las flores, o no? Sí, se las preparás. ¿Vos lo podrías preparar a distancia o necesitas ver a la persona? No, yo estoy trabajando, en realidad, mirá, yo te cuento un poquito cómo, porque esto vino luego de la astrología, ¿no? Yo hace ya casi diez años estoy trabajando, cuando apareció Skype, empecé a trabajar en astrología, que primero me decían todos que estaba muy loca, pero tenía alguien que me empujó a hacerlo, porque era alguien que vivía en otra provincia y no había posibilidad de hacer la carta astral, y ahí empecé a trabajar por medio de Skype, en ese momento era lo único que había. Y bueno, entonces yo seguí trabajando siempre en todo lo que hago, lo hago de esta manera, porque esto abre posibilidades a que trabajes con alguien de Israel, con alguien de Nueva York, con alguien de acá, y hoy esto fue, para mí fue fácil entrar en este formato, digamos, el que no puedo atender personalmente. Y yo estoy trabajando desde que arrancó la cuarentena con Flores de Batch de esta manera, por Zoom o por Skype. Qué bueno eso. Y a veces, bueno, cuando la persona no puede, con videollamadas. Ah, claro, perfecto, las videollamadas se están ayudando un montón, se están ayudando un montón. Sí, sí, sí. ¿Y para los niños te han pedido, funcionan también, o es contraproducimiento? Una última cosita que te quiero contar sobre esto que estábamos hablando. La posibilidad, yo hago las flores, porque tengo todo el set para prepararlas, las gotas, pero lo que hago con gente que está en otro lugar, en todas las farmacias homeopáticas las preparan. Entonces, yo le doy la receta y la persona busca en la farmacia homeopática lo que necesita. Ah, perfecto. o sea, vos tenés la consulta por un lado más la fabricación de las flores que vas. Si por una cuestión de distancia o lo que fuere no se las preparás, si haces la consulta a distancia, en este caso, ya sea por WhatsApp, por Skype, por Zoom, lo que sea, y le pasas la receta para que esa persona en una farmacia homeopática la puedan fabricar. ¿Es correcto? Exactamente, exactamente. Así es. Genial. Bueno, súper claro. Y te preguntábamos, ¿para chicos funciona? ¿Te piden? Sí, con los chicos se trabaja de una manera increíble porque los niños no tienen expectativas. Ajá. Entonces, son como esponjas. Es mucho más fácil trabajar con niños. Mucho más fácil. Claro. Se puede trabajar con niños, se puede trabajar, trabajamos con niños, también trabajamos con niños que tienen alguna dificultad emocional. Bueno, se trabaja también con flores de bach con animales. Hay personas que trabajan con flores de bach específicamente con animales. Yo no lo hago, la verdad que no es algo con lo cual me sienta muy cómoda. Pero bueno, sí tengo compañeras que se dedican exclusivamente a eso, a trabajar con animales. Qué lindo, y que le ponen las gotitas en el agua donde toma el gatito, el gatito. Y es impresionante, impresionante. De repente tenés animales que son miedosos o que son peleadores o que son, o que tienen determinadas, que vos te das cuenta, ¿no? Cuál es la emoción que vibra en el animal y es impresionante el cambio que hacen. Claro. O cuando se mudan de una casa a la otra, el adaptarse a un nuevo lugar. Sí, es muy interesante. Yo lo he hecho con los míos, pero no me da para hacerlo con otros animales. Claro, claro. Qué interesante. Bueno, me encanta, es súper interesante. Así que vamos a tener que tener otro encuentro para hablar también de astrología, porque este, Flores de Bach, y en esto que es un poquito más cortito, hay como un montón de cosas así. Como somos poquitos hoy, estaría bueno si alguno quiere hacer alguna pregunta, Clau, así en vivo, no hace falta que lo escriban en el chat porque lo podemos hacer, liberan sus micrófonos y le preguntan a Clau lo que quieran saber, si han probado, si quieren probar, si tienen alguna inquietud, alguna duda. Entonces dijimos que a distancia sí, hablamos que las Flores de Bach son para las emociones y la homeopatía es más para cosas físicas, sería la gran diferencia, que para embarazadas, para niños, todo esto es perfecto, para niños es genial porque prevenimos con los chicos mucho más y evitamos llegar al momento de curar si prevenimos, ¿no? Así que re bien, re bien. ¿Y cómo llegaron a vos las Flores de Bach? Uf, a ver, ¿cómo has llegado? Es un viaje increíble. En el año 90 perdí un bebé en el momento del parto y fue bastante duro, muy difícil, yo casi morí también y ese fue un momento mío de una crisis muy fuerte que me hizo como replantearme la vida, hacia dónde iba y ahí empezaron en realidad mis búsquedas y al poquito tiempo vuelvo a quedar embarazada y empiezo con contracciones al principio del embarazo y la médica decía no hay nada físico que pueda generar esto. O sea, era mi angustia, mi tristeza, mi todo no resuelto de antes y entonces me dice que tengo que tomar Valium y yo me negué a tomar Valium entonces empecé a buscar algo natural y resulta que mi suegra estaba estudiando Flor de Bach y yo nunca le había dado pelota porque para mí no sabía ni de qué hablaba o sea, nada, no le di nunca bola y ella me dice ¿querés tomar? Ella estaba estudiando y yo dije bueno, pero ¿cómo es? Entonces quise saber todo empecé a leer los libros de qué trataba si podía ser mal si no y ahí empecé a tomarla y la verdad que pasé un embarazo increíble porque todos los miedos desaparecieron ¡Qué lindo! estuve en ese estuve tuve que estar todo el embarazo en reposo y estaba en una sensación de calma que nadie podía creer como me encontraba yo tomando las flores así que yo las utilicé siempre desde ese año desde esa época que las uso las uso ¿y hoy qué? ¿un varón o una mujer? ¿y cuántos años tiene? Un varón un varón y tiene 27 años ¡Un guerrero de la luz! Totalmente totalmente y él es un tomador de flores ¡Sí! y a mí tiene que estudiar o tiene que saber porque es su bastón ¿no? Sí ¡Qué lindo! ¿Cómo se llama este guerrero? Santiago como mi hermano me encanta Santiago el guerrero de la luz divino ¡Qué linda historia! ¡Qué fuerte! ¡Qué emotiva! ¡Qué resiliente! que ha sido para y aparte los años que pasaron con todo esto porque mi suegra muere y cuando muere mi suegra yo no pensaba estudiar flores de bach pero mi mi ex marido y su hermana iban a tirar todo el set de flores y yo dije ¿cómo van a tirar eso? eso vale mucho dinero dije yo no dénmelo que yo lo voy a usar y así un día dije ¿qué estoy haciendo con todo esto acá? y yo no sé o sea no sabía cómo usarlo así que bueno ahí empecé a estudiar bueno te ayudaron y ahora vos te ayudás es ¿no? así fue exactamente como dicen qué lindo bueno así llegaron las flores me encanta la historia me encanta bueno esta charla esto de las flores de bach yo en algún momento también tomé me encantaron pero tenía un libro que se llamaba bach por bach pero lo quise buscar hoy para hacerle una leída y no sé pero luego haber prestado a alguien y no lo encontré pero qué lindo esto de de gente que que nos ayuda con distintas terapias para ayudarnos en cuanto a las elecciones y demás así que bueno no sé si si las personas que están conectadas quieren hacerle alguna pregunta a Clau por chat o por audio y se la tratemos a ver acá me habían preguntado lo de bueno los flores de California que hablamos porque este Eduardo Bach era homeópata él era médico claro claro y después mutó e incorporó esto de las flores exactamente y él después dejó de hacer medicina digamos él se ocupó de esto porque para los otros médicos no estaba bien visto lo que él hacía ¿no? claro pero él se metió con esto de que hay que curar primero las emociones para poder curar las enfermedades claro que loco porque todas las terapias y todas las charlas que estuvimos haciendo como que todas tienen como el mismo objetivo ¿no? o el mismo como punto final al final donde queremos llegar y es lo emocional cuidar y mantener lo emocional bien ¿no? entonces hablando de esto ¿qué mensaje te gustaría pasar a la gente que va a escuchar este video que está escuchando este video esta charla que tenemos y que la va a escuchar seguramente ahora cuando la publiquemos en un rango más amplio ¿cuál sería tu mensaje Claudia Mieles para esto ¿no? en estos momentos que estamos viviendo me parece que estamos viviendo un momento único no es solo por lo que nos está pasando de la pandemia ¿no? pero a nivel astrológico nos está sucediendo algo muy fuerte que es un cambio paradigma estamos entrando en una frecuencia que nadie conoce ni sabe hacia dónde vamos y donde lo que tiene que ingresar es una nueva conexión humana con nuestra parte más sensible y con nuestras emociones porque vivimos en un mundo muy materialista y eso es lo que se está terminando eso es lo que se está cayendo ¿no? donde lo más importante es lo que tenemos lo más importante es el cuerpo lo más importante es la apariencia física y lo que nos estamos dando cuenta es que en este momento no nos está sirviendo de nada todo eso yo estoy convencida de que el cambio viene por ahí en ser menos como desconectarnos tanto de lo material y conectarnos más con lo exacto exactamente exactamente es el ir para adentro el conectar con nuestro interior el ver qué nos está pasando el ver cuánto nos rajamos cuánto nos escapamos cuánto hacemos para no conectarnos yo creo que el trabajo es la gran conexión con nosotros mismos esto es lo que viene esto es lo que se necesita qué lindas palabras me encanta y estoy convencida yo soy soy muy jupiteriana diríamos en astrología yo siempre veo el vaso medio lleno no el vaso medio vacío pero yo estoy convencida que lo que nos está sucediendo si bien estamos pasando por el ojo de la aguja lo que viene es algo maravilloso que nos va a costar pero que lo que vamos es otra humanidad lo que estamos lo que va a aparecer sí qué lindo eso estoy convencida de eso estoy convencida de que es por ahí mira y no sabemos de otra manera los humanos no sabemos cambiar si no es a través de una situación crítica si miramos en la historia a mí me encanta la historia si miramos en la historia los cambios fuertes fueron durísimos no fue fácil no fue de una manera simple y bueno esto es lo que está pasando hoy claro que nos estamos conectando nos estamos conectando ¿no? sería tu cierre si tenemos que cerrar esta maravillosa charla de alguna forma sería como que vos ves que sí nos estamos conectando y estamos entendiendo un poco más de qué va la cosa yo creo que sí sí creo que sí creo que es de esa manera sí bueno buenísimo me encanta bueno es más cortito estas charlas así por Zoom pero bueno quería contarles también antes que se termine y se corte que esta charla la vamos a publicar en el Instagram que esto por qué cambiamos también vamos a explicar porque quiero también que quede el testimonio grabado porque con Claudia intentamos el domingo pasado y en el medio del chat no pudimos hacer la charla por Instagram intentamos esta semana tampoco pero intentamos realmente muchas veces y acá dijimos no importa si somos ella y yo en un teta-teta de entrevista y esto lo vamos a publicar porque hoy estoy más convencida que nunca que si no veo la forma me la invento y si no la si no veo la forma la creo y si no me la invento pero de alguna forma esto tenía que salir a la luz así que hoy almorcé con con mis padres y obviamente con cuidado y todo así tipo zoom viste que nos encontramos en el almuerzo tipo zoom entonces cada uno con su camarita y demás y mi hermano me dice por una de las cámaras me dice no Germana no importa o sea vos tenés que hacer la entrevista aunque sea teta-teta porque esto es lo que queda grabado y lo que vamos a aplicar y voy a volverte a invitar amorosamente porque me encantaría volver a compartir otro zoom con vos para que hablemos de esta otra pata que es la astrología ¿no? cuando quieras me imagino que cuando alguien va a verte fusionás el todo las flores de Bach con la astrología y con la Gestalt porque la Gestalt ha sido algo sumamente importante para mí también ¿qué es eso? a ver en estos dos momentos que nos quedan a ver eso sí no lo escuché nunca me lo anoto ya tenemos dos zoom por delante no yo lo que hice bueno primero estudié astrología y luego en algún momento me interesó trabajar en grupo desde lo astrológico yo no sabía cómo se hacía pero ni qué es lo que quería hacer todavía no lo tengo claro es algo que está dentro de mi cabeza pero creo que va a aparecer en otro momento entonces yo dije bueno pero yo no tengo herramientas para trabajar en un grupo con gente ¿cómo hago para que llegue lo astrológico desde lo grupal? entonces me metí a hacer la formación en Gestalt pero justamente la formación en Gestalt la hice para poder acceder a trabajar en grupos y la verdad que fue otro fue un bluff un movimiento fuertísimo a ver la Gestalt es una es una rama de la psicología ¿sí? que se abre en algún momento se abre del psicoanálisis ¿sí? la persona Perls que es el creador de la Gestalt de la terapia de la terapia gestáltica este el primero fue psicoanalista ¿no? su formación es psicoanalista entonces lo que hace es genera esta nueva terapia que tiene 100 años no sé cuánto porque esto también fue en el otro siglo y la terapia gestáltica está basada en el autoconocimiento como forma de desarrollo personal ¿sí? y tiene como tres patas o como tres principios básicos uno es lo que habrán escuchado porque esto lo habla todo el mundo es estar en el presente en el aquí y ahora en qué me está sucediendo hoy qué me está sucediendo en este momento no lo que me va a pasar mañana ni lo que me pasó sino qué me está sucediendo hoy es mirar esto otro es la atención y la aceptación de la experiencia es el darme cuenta es darme cuenta qué es lo que me está sucediendo y la otra pata es la responsabilidad de lo que me sucede a mí porque la mayoría de lo que aprendemos a hacer es echarle la culpa al otro constantemente todo lo que me sucede es por culpa de otros nunca es la culpa mía ¿no? y no se trata de culpas sino se trata de responsabilidades entonces acá lo que busca la Gestalt es una coherencia entre lo que uno siente lo que uno hace y lo que uno dice Sí, más o menos así como una síntesis Bueno, sí eso ya me está cambiando el paraguas próxima charla vamos a hablar de esto seguro 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 así que bueno Bueno, eso lo que hice fue unir esto todo esto está unido en un trabajo terapéutico Claro, claro qué bueno Bueno antes que nada no quiero que se corte sin darte las gracias infinitas por haber intentado reintentado y bueno que esta charla pudo nacer y pudo ser así que bueno ya volveremos a encontrarnos para hablar de todas estas otras cosas que haces y antes de cerrar esta charla tenemos una pregunta también que es como el clásico tenemos el clásico de apertura y el clásico de 7 de que vamos a cerrar un telón de esta charla y queremos preguntarle a Clau Migueles ¿de qué color te gustaría que sea tu telón? Rojo ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viene el charla de raíz! ¡Bien arrojada la pierna! Es mi color es mi color el rojo ¡Genial! Bueno, me encanta es uno de mis colores más bonito también así que bueno bueno Clau muchas gracias gracias a los que se conectaron en esta hermosa tarde de domingo y todos los que están viendo en este video posterior y de la charla bajamos un telón rojo brillante ¡Ja, ja, ja! ¡Qué linda! Bueno nos vemos la próxima Bueno gracias Susana gracias Marcos gracias Agustina y gracias Germana ¡Es enorme! ¡Gracias! Uno enorme para ustedes hasta luego ¡Chao!